De verdad, que no sé qué le pasa a la cámara O sea, he grabado esto como dos veces y la webcam se está parando En fin, shoutout a Hot Boxing, a Hot Boxing, el man ese que había ahí porque llevaba conmigo desde que he intentado grabar esto al principio En fin, Churi ya está disponible en la torre, ha habido un error por parte de Bungie y lo han lanzado antes De todos modos debería estar disponible luego a las 7 de la tarde de España, 12 del medio día de México En el que nos traerá ya pues los exóticos buenos, ¿vale? Es decir, traerá el resto del inventario Por ahora podéis comprar un par de estos con los fragmentos de leyenda y el cifrado si lo tenéis También podéis obtener la aventura de Chinología, ¿vale? Y de hecho podéis haceros con tres exóticos, o sea, yo he obtenido ya dos comprando un par con los fragmentos y con el cifrado Y si completo la aventura antes de las 7 pues puedo conseguir otro Y luego de las 7 volver con Churi y ver qué onda, ¿sabes? Nos ha traído así que si queréis aprovechar este pequeño truco O bueno, simplemente pues entraros de este y compartirlo con vuestra escuadra Ahí lo tenéis, ya está, así de sencillo No sé si os lo habré editado bien lo de los otros exóticos que he abierto Pero sí, o sea, podéis conseguir hasta atrás del modo en el que os lo he dicho No sé por qué no se me ha grabado bien De todos modos, bendiciones, espero que os haya gustado el vídeo Haya sido de ayuda, checaos los otros porque YouTube va fatal Ya lo sabéis, si no lo sabéis, ya lo sabéis En serio, va horrible Agradezco muchísimo que les deis like a mis vídeos si os gustan de verdad Y que los compartáis si os gustan, como no Pero dicho eso, eso es todo Espero que os haya gustado el vídeo, haya sido de ayuda Checaos otros porque como os digo, YouTube va fatal Decidle a vuestra madre que la queréis Y nos vemos luego con el churro de verdad Adiós ¡Suscríbete al canal!